Yo no le doy gracias a mi Dios que me devolví a mis hijos, míralo. Entre abrazos y lágrimas de felicidad, esta familia se volvió a reencontrar tras una semana de angustia. Yo no vuelvo. Fue algo como que yo pensé que no iba a volver jamás en la vida de vivir. Siete días, viernes, yo sin dormir, sin comer, pensando en mis hijos, a ver si no estaban conmigo. Maico Campuzano Félix recuerda que la noche del 20 de febrero, cuando regresaban a Puerto Príncipe, luego de una jornada de trabajo en la ciudad costera de Yacmel, el convoy en el que viajaban fue interceptado por hombres con armas largas. Nos llevaron a un sitio y al otro día fue que fueron a hablar con nosotros y cosas. Y ya usted sabe, iba a enterar que también hay que tener millones de pesos en dólares. Me amarraron. De una forma, mírame, todo. ¿Cómo te amarraron? Las manos para atrás y los pies juntos. Entonces, a boca abajo. Un video que circuló en las redes sociales en el que se observa a ambos hermanos en actitud de camaradería provocó que algunas personas dudaran del secuestro. Maico insiste en que los raptores los obligaron a grabar el video y el gobierno haitiano confirmó este lunes el plagio. Es la vida. Y uno por su vivir, hace lo que sea, porque de mí depende persona. Yo tengo dos hijos. Muchos dicen que fue de que autosecuentro. Lo que pasa es mi vida, que está allí. Yo, cuando yo era de una cama, tenía 700 personas armadas. Nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes por el trabajo que nos han hecho y la ayuda que nos hicieron. Principalmente a doña Alicia, que esa fue una de las que más se ocupó en que llegaran los hijos. Esta familia dice que ahora se concentrará en recuperar el tiempo perdido de angustia y sufrimiento. Y aunque los jóvenes continuarán trabajando, dicen no regresarán a suelo haitiano. Jessica Soriano, Noticias S.N. Gracias. 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 Gracias.